Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de P.K.A.X. de Herbaditos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio de spoiler por aquí, en el canal, iniciamos con mil de oritos chicos, nada mal para empezar el día. Y sí, el día de hoy traigo nuevo spoiler respecto a los coches o carros, como lo llamáis en su país, porque claro, hay países donde le dicen coches, hay otros donde le dicen carros, que realmente todo el mundo entiende los dos términos, pero bueno. Me refiero, chicos, se ha filtrado la imagen definitiva, ya confirmado por P.K.A.X.D., chicos, de los nuevos carros que llegarían a P.K.A.X.D., chicos, buah, se viene, chicos. Es que de verdad, me da esta emoción mostrar este spoiler, porque lo vamos a analizar parte por parte, pero antes, vamos a recibir esto por aquí, 300 de orito, muchas gracias P.K.A.X.D., otros 300 por aquí. Eh, vale, P.K.A.X.D., quiero mis 300, gracias, sí, 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 muchas gracias, saludos, y poco más. Vale, chicos, sin más chachara y más preámbulo, pues vamos a por el carro. Chicos, aquí tenemos el spoiler ya confirmado por P.K.A.X.D., chicos, como podéis ver, pues, eh, este sería el carro, ¿vale?, que estará llegando, o sea, las fotos que enseñamos en el canal, en el vídeo anterior, hablando de los nuevos carros, pues, efectivamente, era este coche, o sea, que se veía como la parte frontal, pero al final, pues, se cumplió la teoría y terminó siendo este coche, chicos, que va a estar llegando próximamente, y como podéis ver, pues, es un coche convertible, no tiene techo, es como el típico car, en plan, de estos carros chocones de los juegos, pues, es igual, o sea, es en plan, así, pequeñito, estilo, así, carros chocones, yo no sé qué, tiene, pues, eso, ¿no?, este toque deportivo de las dos rayas, a mí siempre me ha gustado este diseño, en plan, las dos rayas en el, en la parte frontal de un carro, siempre me ha parecido súper guapo, obviamente, depende de cuál carro, no se lo vas a poner a cualquier coche, o sea, depende del coche, pero queda guapísimo, vale, chicos, pues, como podéis ver, eh, tiene unas pedazos de luces, o sea, brutal, Dios, se ve que alumbran un montón, o sea, mirad cómo deslumbra, madre mía, impresionante, eh, qué más podemos ver por aquí, nada, poco más, tiene espejos, eh, un mini espejito, la verdad, y el pana está ahí fresco, mirad el pana fresco aquí con su coche, mirad qué felices de la vida, el primer pana pkense, chicos, usando un coche en pkxd, impresionante, y por el lateral, pues, vemos estos diseñitos deportivos, yo no sé qué, bueno, poco más, este sería el nuevo coche, chicos, así que dejad en los comentarios qué opináis al respecto, dicho esto, regresemos al maravilloso mundo de pkxd. Chicos, ya estamos aquí de regreso, qué opináis, o sea, qué barbaridad lo que se viene, o sea, va a estar guapísimo, la verdad, la actualización de coches, así que, bueno, esperarlos, ya que solo nos queda esperar. Feli, pregunta del año, ¿cuándo saldrá la actualización? Bueno, obviamente, pues, cuando se acabe la actualización de Halloween, según esto termina en seis días, pero yo creo que puede salir un poquillo antes la de coches, no lo sé, o sea, según esto, perdón, aquí, según esto, eh, eso, se acaba en seis días. No sé, no sé qué tan cierto, ¿por qué, Feli? Porque, claro, normalmente cuando salen las filtraciones, eh, se demora dos, tres días de salir la actualización que se ha filtrado, o sea, por lo cual, no creo que se demore tanto, pero bueno, chicos, el punto es que se van a venir coches pronto, básicamente. Fecha lo que digo, en seis días o en tres días a prox, o quizás antes, no sé si pegajito nos vaya a sorprender, pero yo creo que ya tendríamos que esperar a que se acabe la actualización de Halloween, y ya se vendrían cochecitos, porque sí, no solo se van a venir los coches, chicos, también se van a venir nuevos trajes, obviamente yo creo que van relacionados con el tema coches, en pleno así de pilotos, qué sé yo, también se puede venir, chicos, eh, decoración respecto a coches para la casa, cosillas así, no me robé la fruta, es verdad, teniendo tanto espacio, justamente tenía que pasar por ahí, justamente, 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 madre mía, la gente como está hoy, la gente como está hoy, chicos, bueno, bueno, 600 de lo por aquí, perfecto, te lo compro, venga, vamos a hacer otra recollecting, a ver, let go, señor robot, me recolecta, saludo, sí, vale, chicos, sal el lío, let go, uy, que se me rueda la manzana, uy, 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 que se ruedan, que se ruedan, vale, perfecto, vale, por aquí tenemos sanditas, vale, manzanditas por aquí, sí que sí, perfecto, vamos, muy bonito, sanditas y son piñas, jaja, jajaja, la dislexia de Felkin, que es bastante preocupante, a ver, manzanditas por aquí, perfecto, me quedan manzanas y sandías, chicos, manzanas y sandías, ahora solo sandías, saludos, más sanditas, Felipe ya está, perfecto, y aquí completamos la recolecta, chicos, lo tenemos, estupendo, estupendísimo, chicos, GG, vale, señor robot, mi recompensa, ahí estamos, perfecto, 600 de lo por aquí, y en teoría, esto tendría que haber aumentado un poquillo, bueno, ahí poco a poco va aumentando, chicos, poco a poco, no podemos pedir mucho, venga, vamos a subir, oh, sube de nivel mi fantasma, chicos, dios, mirad que grande está, dios, como crecen tan rápido, no lo entiendo, crecen súper rápido, chicos, crecen ultra mega rápido, pues nada, para finalizar, vamos a por una carreringa, que tengo ganas de jugar una carrera, ahorita, chicos, sí, nos cambiamos de armadura rápidamente, y al Crazy Crazy Run, rápido que nos vamos, vamos que nos vamos, mi niño bonito, vamos allá, let's go. Qué guay, chicos, que se vengan los coches, y ojalá metan algún minijuego relacionado con los coches, en plan así, carreras o algo así, ¿no? Estaría guapísimo, la verdad, estaría muy chulo. Pregunta del año, Félix, ¿será que sale con dinero real o con gemas? No lo sabemos con certeza, obviamente con oro no va a salir, sería muy raro que Peggy's de los sacase con oro, pero con gemas sí que puede ser, puede haber una posibilidad de que lo saquen con gemas, chicos. Puede haber una posibilidad muy grande, que lo saquen con gemas, la verdad, ojalá, ojalá. ¿Cuántas gemillas? Pues no lo sé, eso ya es cuestión de Peggy's de. Al ser un coche, no creo que sean pocas gemas, chicos. Al ser Peggy's de no creo que sea, bueno, bueno, tendremos aquí a la mejor jugadora del mundo, madre mía, tenemos aquí a la jugadora mejor pagada de todo el mundo. Va a tope, como va a tope, Power, impresionando, chicos. Le pillamos, le pillamos, le pillamos, chicos, le pillamos. Si ella es una crack, yo soy un crack de la vida. No nos vamos a dejar intimidar, vamos allá, let's go. Vamos, va, 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 chicos, sí se puede, hermanitos. No, Feli gana, vamos, vamos. Hemos, hemos ganado, le hemos ganado a la pro. Le hemos ganado a la pro, chicos, impresionante. 450 euros por aquí, 90 ticardos. Y cofrecito con 850 de oro, dos gemillas, perfecto, que no caen nada mal. Y un cuadrito. Le hemos ganado a esta persona, que es Alisa Tau, que estaba jugando ultra mega bien, chicos. Y le hemos reventado la cabeza. Sí, papi, señaló victoria. Tú no, Oliver, yo sí. Así que nada, chicos, espero que les haya encantado un momento del episodio, recordad suscribiros. Activa la campanita, seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo, en la descripción. Recuerda que yo soy Feli King. Chao, chao.